Y tiene que ver con desasnarnos un poquito de qué es lo que se celebra en el día de hoy, ¿no? Y Gustavo hizo un chiste, dijo, todos sabemos que hoy es el 9 de julio, ¿no? Así que, bueno, para desasnarnos de nuestras cuestiones, hemos convocado a Celeste Mayor, licenciada en Historia, para que nos pueda desasnar un poquito sobre estas cuestiones y saber realmente qué estamos celebrando. Celeste, buen día, gracias por estos minutos. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, gracias por estos minutos a tiempo de radio. Está Chichesia Pina y está Gustavo Cruz también para charlar con vos. Contanos un poquito, Celeste, ¿nos escuchás bien? Un poquito lejos, pero creo que voy a estar bien. Bueno, vamos a ver si lo podemos acomodar un poquito. Mientras, contanos, ¿qué celebramos en el día de hoy, 25 de mayo? Bueno, en principio es recordar el primer gobierno autónomo de la autoridad española. Sí. No sé, ¿quieren que les cuente un poquito? En realidad yo te escuchaba hoy más temprano cuando decías que hay pocas banderas, por ahí hoy hay algunas más porque la gente está en su casa, que sí aparecen, el tema del nacionalismo aparece por ahí con el deporte. Yo creo que sí, que es verdad, creo que es un fenómeno mundial en realidad, ¿no? Que tiene que ver también con todo lo que pasó con la historia y el uso, ¿no? De los símbolos patrios a lo largo de las décadas. Pero sí, en todo el mundo hoy la gente por ahí se identifica claramente cuando juega su selección nacional de fútbol o cuando juega, no sé, un tenista algún partido importante o algún deporte, ¿no? Eso es una realidad. Y con respecto al 25 de mayo, bueno, fue uno de los hitos que eligió el Estado argentino en un momento dado cuando era necesario crear una, digamos, una conciencia de pertenencia, era necesaria esa construcción de identidad, me estoy refiriendo a fines del 19, comienzos del 20, sobre todo porque teníamos un país con toda una zona, con un aluvión inmigratorio y era necesario, esto sucedió en toda América Latina, no solo en Argentina, y previamente había sucedido en Europa. Entonces, a través de distintas instituciones, sobre todo la escuela, era necesario formar buenos ciudadanos y era necesario que hubiera determinados símbolos, construcciones míticas, si querés, en el sentido de que se determinan, se eligen, se hace una selección, un recorte, para que esos chicos se identificaran, bueno, esos futuros ciudadanos se identificaran con ellos, ¿no? Y el 25 de mayo es una de esas fechas. Bueno, de hecho, lo tenemos como feriado. Claro, exacto. Chicos, ¿ustedes se escuchan bien? Sí, 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 nos están escuchando bien. Estaban escuchando atentamente. Vale decir que ha habido un problemita en la planta transmisora, y por eso estamos saliendo a través de la internet, y que, bueno, ya están tratando de solucionar este inconveniente, que seguramente puede venir de la mano del viento, viento fuerte, que evidentemente nos está azotando en el día de hoy. Celeste, buen día. Gustavo Cruz te saluda. Buen día, Gustavo, un gusto. La pregunta tiene que ver con los historiadores, ¿no? Que se basan, en su gran mayoría, en la historia de Mitre. ¿Fue Mitre el gran historiador? No, bueno, digamos, en un momento sí, en un momento sí, pero en el siglo XIX. En realidad es el primero que hace historia basada en documentos, ¿no? Hay una gran polémica entre Vicente Fidel López y Mitre. Estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Ha corrido muchísima agua bajo el puente, y hoy se hace otra historia, por supuesto. Pero con lo que él tenía a mano, digamos, ha hecho una historia basada en el análisis de los documentos. Pero hace ratazo que no se, digamos, que eso está superado, digamos, en el ámbito profesional de la historia, ¿no? Otra cosa es lo que es el sentido común, ¿no? Que obviamente es muy respetable, y cada uno puede apropiarse de la historia como quiere o puede, y soy una defensora de que hay que leer todo absolutamente. Con respecto a Mitre te digo eso. Fue, digamos, el primero que trabajó, por eso desde la, digamos, como, obviamente es una ciencia social, pero es el primero que la trabajó con criterios científicos. Pero, digamos, quedó en la historia, ¿no? Digamos, hay todo otro trabajo muy, muy, muy interesante en la Argentina y en toda Latinoamérica, en las universidades nacionales, de las distintas provincias, la historiografía es muy interesante en la Argentina. No sé si respondí. Celeste, buen día. Sí, clarísimo. Buen día, Celeste Chiche, te saluda. Hola, Javier, ¿cómo te va? Hoy podemos decir que el 25 de mayo de 1810 empezó el camino a la independencia de lo que hoy es nuestro país, o ya había comenzado antes. Bueno, mira, yo creo que sí, yo creo que sí. Digamos, me parece que para entender todos los procesos de la historia hay que entender que son muy complejos. Esto de dividir como por ahí cuando éramos chiquitos, o cuando yo era chiquita, causas, consecuencias, no te permite entender la complejidad. Y también, y hago una aclaración y ya trato de responderte, me parece que hay que olvidarse de la historia de buenos y malos, ¿no? A ver, Javier, si te gusta, independiente, Racing, para la historia no, boca arriba, que no se ofenda a nadie. Me parece que tiene que ver con los usos políticos que se ha hecho de la historia a lo largo del siglo XX, esto de pensar la historia como con buenos y malos. Con respecto, vos me preguntabas si realmente el 25 de mayo llevó a la independencia. Yo digo que sí, es el primer momento. En realidad, responde al vacío de poder. Nosotros éramos una colonia de España. España estaba muy rápidamente, ¿no? Bueno, invadida por Francia, por Napoleón, pone a su hermano. Entonces, hay un vacío de poder. Ante eso, ya venían con problemas las colonias. España era una metrópoli atrasada, entre comillas. Era una metrópoli débil. En el concierto, digamos, de ese ya capitalismo instalado en todo el mercado internacional, claramente era débil. Brasil, toda América Latina, bueno, Brasil, no es cierto, de Portugal y el resto de España, eran colonias que estaban sufriendo eso. Previamente, se habían dado las llamadas reformas borbónicas, que es esta dinastía española que intenta recolonizar América. Entonces, hay un fuerte ajuste, una división del territorio para un control mucho más eficaz. Los funcionarios respondían directamente a la corona. Antes no. Entonces, acá se pierden libertades. Y aparte, es feroz la presión fiscal. Eso ya generaba, en toda América y en el Río de la Plata también, mucho descontento. Ante el vacío de poder, o sea, cuando ya no hay más rey, es como que se da la situación como para pensar esto, ¿no? A su vez, otra cosa que sucede en el Río de la Plata, que es un incidente menor a nivel militar, digamos, desde el punto de vista internacional, que son las que nosotros conocemos como invasiones inglesas, le permiten a la gente del Río de la Plata, que es la que la sufre, le permite ser conscientes de que se pueden organizar solos. A partir de las invasiones inglesas, como dijo hace muchos años Salperín, se produce la militarización de Buenos Aires, que es un proceso muy interesante, en el sentido que va de la mano de lo que yo llamo una democratización. Por ejemplo, permitió que a la gente común, muchos criollos, pudieran acceder a esas milicias que eran voluntarias, que eran democráticas porque elegían a sus jefes, cosa que después varió, pero, y les permitía una paga, o sea, en ese sentido hay una democratización. Y pasan a ser un actor político, a partir de las invasiones. Entonces, es otro actor que va a jugar en 1810. Y en 1810, digamos, ante las noticias del vacío de poder en España, bueno, precisamente acá hay todo un grupo, hay por supuesto una élite por ahí intelectual, que conocía las ideas de la Ilustración Francesa, también está lo que se llama acá la Ilustración Católica, que viene por la vía de España, aunque parece que hay cierta contradicción. Bueno, algunos también conocían el tema de la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica. Y bueno, se genera un proceso que lleva a la conformación de esta primera junta que todos conocemos. No sé si me voy por las ramas, si ustedes me preguntan. No, está muy bien. No, está genial. No, está muy bien. Bueno, cuando se plantea esto, en realidad lo que tienen ante la mano son una serie de incertidumbres, porque enseguida hay que plantear la guerra. Entonces la guerra de alguna manera va a determinar a la política, de alguna manera, ¿no? Las necesidades de la guerra. Hay tres frentes de entrada, que son la Banda Oriental, hoy Uruguay, Paraguay y el Alto Perú, ¿no es cierto? Lo que hoy es Bolivia y Perú. Al Alto Perú hay tres intentos, ¿no? Fracaso, bueno, la Banda Oriental también lleva muchísimo tiempo, ahí hay otro proceso muy interesante con Artigas. Y Paraguay también es un fracaso, ahí va Belgrano, que era un abogado. Pero al año siguiente, en 1811, Paraguay se independiza, ¿no? O sea, como que, digamos, quedan las ideas estas de la independencia. Y bueno, como les decía, hasta 1824 hay guerra. En 1824, 25, si pensamos en unas pocas tropas que quedan ahí en el Callao, es la Batalla de Ayacucho. Ahí está el plan de San Martín junto con Bolívar, ¿no? Con un movimiento de pinzas, San Martín desde el Río de la Plata y Bolívar desde el norte de América del Sur, se juntan en Perú. La termina, digamos, Bolívar, ¿no? San Martín ya no tiene un peso, ya no tiene medios. Perú es muy complicado. San Martín dice en una carta que él no vino a conquistar, sino a liberar, ¿no? Y en realidad hay una parte importante de la sociedad peruana que no quiere la independencia porque le conviene y tiene intereses con el régimen anterior. Volviendo a la Revolución de Mayo, quiero decir con esto que la guerra duró muchísimos años y de alguna manera va a determinar también a la política. Y al mismo tiempo se planteaba el problema, ¿no?, de las bases sociales y políticas del nuevo poder que se estaba formando, ¿no? Ahí hay también una tensión entre la tendencia centralista y la tendencia del autogobierno de las ciudades, todavía tampoco son provincias. Y todos los gobiernos que se van organizando en esa primera década son provisorios. Incluso los reglamentos, los intentos de legislación. Bueno, no sé, bueno, si me voy por las ramos ustedes me dicen. Javier me conoce un poco más. Sí, 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 es súper interesante lo que voy a estar contando. Sí, seguro. Pero déjame preguntarte sobre esa idea que seguramente en algún momento habrá sobrevolado la mente de algunos de estas personas que buscaban la revolución. Bueno, digamos, liberarse de España pero tal vez esperar a algún otro tutor, como por ejemplo Inglaterra, más allá de las invasiones, ¿no? Mira, cuando yo les decía recién que sí, eso es una versión que hay en cierta historiografía, yo te diría que no aparece eso en ningún documento o en ningún análisis historiográfico de lo que nosotros consideramos más profesionales, más serios de acuerdo a los criterios de la historiografía, ¿no? ¿Me explicó? Porque en realidad, bueno, a ver, eso te digo por un lado, en cuanto a la gente que dirige acá el proceso, lo que no quiere decir que Inglaterra no fuera en ese periodo la potencia dominante a nivel internacional y que América no fuera para Inglaterra un mercado para sus manufacturas y un mercado de provisión de materias primas. ¿Me explico? Una cosa es, o sea, yo te diría que no estuvo nunca en el proyecto de la gente que va haciendo el proceso revolucionario en el Río de la Plata, todavía no hablamos de Argentina, insisto, porque esto de la construcción de la nación también es interesante para analizar. No estaba la idea de, de hecho, rechazan a los ingleses en estas invasiones que les decía. Pero lo que no quiere decir que siempre se hicieran negocios con Inglaterra, pero Inglaterra hacía negocios con todo el orbe, ¿me explico? Era una potencia industrial y obviamente los términos del intercambio en términos económicos fueron desfavorables para América Latina siempre, ¿no? Porque, digamos, en esta división internacional del trabajo, entre comillas, entre las distintas naciones, América Latina era la productora de materias primas y la compradora de manufacturas. Eso es absolutamente cierto. Pero ¿se entiende el distingo que hago? No quiere decir que el grupo que hace la revolución quisiera tenerla de tutor. Sí, muy bien. ¿Y quién crees que ha sido la figura descoyante de este 25? Si alguien tiene que decir, bueno, no sé, el Messi de la Revolución de Mayo. Ay, qué difícil eso. Viste, yo estoy formada en una tradición historiográfica, ¿no? Que un poco nunca hizo la historia del héroe, ¿no? Me cuesta hablar de personajes, personajes, me gusta más hablar de procesos, ¿viste? De tratar de complejizar un poquito el análisis. Pero bueno, obviamente Moreno, te diría, Belgrano, hay unos cuantos, digamos, ¿no? Obviamente uno tiene más simpatías por los que tenían ideas más republicanas, ¿no? Más de avanzada para la época, ¿no? Moreno traduce el contrato social de Rousseau, ¿perdón? Castelli me gusta mucho. Castelli, por supuesto, por supuesto, Castelli, por supuesto, sí, sí, por supuesto. Bueno, por ejemplo, Montiagudo, cuando llegas... El orador de los revolucionarios era Juan José Castelli. Perdón, no escucho bien. A ver, Chiché, reitero. Digo que Juan José Castelli era el gran orador de la Revolución de Mayo, uno de los grandes oradores. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Les contaba también que Montiagudo, del mismo grupo, que Moreno, que Castelli, Montiagudo, cuando llega al Alto Perú, lo primero que hace es suprimir la servidumbre. Esto hace que se esté en contra a toda la élite del lugar que se servía, digamos, del trabajo, ¿no? De los indios. Sí, hay múltiples aspectos, ¿no? Para analizar. O sea, sí, digamos, uno simpatiza más con esas ideas, por supuesto, ¿no? Bien, ha sido súper claro. Chicos, ¿les quedó alguna pregunta más para Celeste? Quería preguntarle por Felipe Piña, pero sé cuál es la opinión de Celeste, así que prefiero no, ¿no? No, bueno, yo vuelvo a decir que está muy bien que todo el mundo se apropie de la historia, está muy bien que todo el mundo lea. Ha hecho un enorme, por ahí, sobre todo con algunos trabajos, una enorme labor de difusión que es bienvenida. Pero también hace mucho los historiadores más serios, los historiadores que siguen, digamos, el método histórico, que es un método que tiene determinados criterios, ¿no? Es una ciencia social, por supuesto. También lo están intentando hacer esta divulgación, ¿no? Al gran público. Pero toda simplificación, chicos, por eso les digo, ¿no? Independiente, Racing, Boca, River. Toda simplificación de la historia o plantearla en términos de buenos contra malos hace que no te puedas aproximar bien. Porque la historia es compleja, porque las sociedades son complejas. Los hombres y las mujeres somos complejos. Y bueno, y aparte pasa otra cuestión también importante, me parece a mí remarcar, y que tiene que ver con el anacronismo. A veces queremos analizar, y por eso esforzamos el análisis, procesos del siglo XVIII al siglo XIX con criterios del siglo XXI. Ah, sí. Entonces eso genera un terrible anacronismo, porque la gente, y por eso es un esfuerzo tan grande, y por eso yo hablo de aproximarse, ¿no? A veces los que más me conocen me cargan o se ríen porque yo hablo de complejidad, de aproximación, y porque creo que es así. Siempre hay nuevas lecturas para hacer, pero también hay una historia más seria y una historia menos seria, ¿no? La historia más seria es la que trabaja con mucha seriedad y de acuerdo a todos los criterios de la ciencia social, con los documentos, con las preguntas, con todo lo que ya está publicado hasta ese momento. Hay criterios, digamos, de seriedad que yo prefiero leer esos textos. Lo que no quiere decir que todos tengamos que leer todo, ¿no? Bienvenidas sean todas las lecturas. No sé si te respondí, Chiche. Sí, Celeste, sí, no, yo conocía tu opinión ya. Pero gracias. Gracias por salir al aire, yo sé que no estaba muy convencida, hubo que trabajar ahí, pero la verdad que fuiste muy clara y desaznaste, digo, a mucha gente acerca de una fecha tan importante como la de hoy. Hay muchos más aspectos también para charlar, así que, bueno, cuando quieran seguimos. Vamos, muy bien. Ya la convencimos, ya la convencimos. Ahí está, vamos, Celeste. Te entusiasmó, Celeste. Era salir un poquito nomás al aire y ya está. Sí, en el fondo es mi timidez. Sí. Ha sido súper claro y súper constructivo, si se quiere la palabra escucharte. Así que, obviamente, te vamos a volver a convocar. Bueno, muy amables, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Muy bueno el programa, gracias. Hasta luego.